Parion dudes, en el día de hoy vamos a hablar de la película Bill & Ted Fasty Music. En esta tercera entrega sale de que nuestros amigos Bill & Ted 25 años después no consiguieron hacer la mejor canción de todas y ahora que el universo depende de ellos en 38 minutos tienen que ser una canción para que reúna tanto el mundo como el tiempo y el espacio, bueno espacio y tiempo mejor. Tengo que decir que la trilogía Bill & Ted no es algo como que pueda decir ah la vi de pequeño o algo así, no, es algo que le he visto recientemente casi un año las dos primeras y la primera se va a hacer algo espectacular, me encanta esto lo de viajes en el tiempo, para la vez tienes que aprender la historia de gente, de historiadores y muchas cosas y a mi en lo personal si me gustó esa idea y tengo que decir que la segunda es divertida pero tampoco se me hace la gran cosa como muchas dicen, si es una película de culto porque la fans la queremos pero no es tan acá como la primera y tengo que decir que esta tercera parte es una sorpresa pero muy pero muy excelente, hay pocas cosas que tengo que criticar y yo sé que va a haber gente en la que a lo mejor no le gusta o me va a decir pero porque dices que es muy buena si tiene algunos errores como en algunas formas de hablar o que es así, viejo son los creadores que están escribiendo esta película y seamos sinceros la franquicia de Bill & Ted es para divertirse, para entretenerse y ya está, literalmente, pero lo que me sorprendió bastante es esta película es que tiene momentos bastante bonitos o sea bastante no fuerte podemos decir pero emotivos a los personajes de Bill & Ted, esta supuestamente es la última película de la franquicia y tengo que decir que para hacer una película de una hora 25 minutos me gustó mucho ya que realmente hay pocas cosas malas que tengo que destacar adentro de lo que quisieran ser los creadores ya que realmente está haciendo una película para los fans pero también como que le importa la nueva audiencia pero obviamente lo más importante son los fans y me encantó de que no hayan traicionado nada a los personajes realmente, bien si sigue siendo un poquito el tonto entre el dúo pero mínimo Ken Rips hace un gran trabajo y hace que el personaje no caiga en lo ridículo, no caiga en lo estúpido y realmente hace que el personaje avance por momentos y tenga arcos bastante interesantes y por parte de Ted, que creo que se llama Axio Winter el actor, pensé que lo iba a hacer mal porque entre todos los actores que están en esta película es técnicamente el único que no va a hacer acá algo bueno que no fuera Bill & Ted, realmente el personaje que el desarrollo que lleva este personaje es realmente muy bonito y a mí lo personal me gustó, no quiero hablar mucho porque es una película especial para los fanáticos de Bill & Ted, tengo que decir que las hijas de Bill & Ted hubo controversia porque obviamente querían que fueran varones, pero lo personal sí me gustó que fueran chicas, realmente aunque sí la hija de Bill tiene un poquito su personalidad, pero en sí son bastante únicas, o sea no es como que un copo y pegan sino que tienen su propia personalidad, su propia forma de hablar, en serio le compro la amistad que tienen ellas dos y realmente son importantes para la trama y en lo personal me sorprendió la cosa importante que tienen que ser ellas, realmente se me hace algo bonito y no es fuera de ah es que son mujeres y que no sé qué, no porque técnicamente te lo presentan en la trama, y no quiero explicar bastante cuál es el juego de ellas, tengo que decir que también estos, cómo se dice, diferentes versiones de Bill & Ted porque obviamente hay que bajar el tiempo para ver cómo es la canción, tengo que decir que me gustaron, sí puede sentirse un poquito en lo ridícula y sí tengo que decirlo dentro de lo ridículo, pero son de esos ridículos bastante bien hechos en la que los actores aprovechan para meterle diferentes personalidades y mi versión favorita de ellas, no voy a decir que es la última, pero tengo que decir que es la segunda versión que vemos de esas versiones del futuro ya que realmente me estaba riendo bastante, tengo que decir que también los personajes secundarios me gustaron bastante, realmente realmente aportó mucho a los personajes, aportó mucho a la trama, la película es muy rápida y muy entretenida realmente, no te cansas de verla, te ríes bastante, y la verdad es que tiene un ritmo muy rápido en el que no sientes nada que duró ese tiempo, tengo que decir que la música que eligieron me encantó, realmente tiene el estilo de Bill & Ted pero también como que la quieren modernizar, y en lo personal me gustó, sí tengo que decir algunas cosas que no me gustaron, tengo que decir que el personaje de Cyborg, sí hay un Cyborg, no es, bueno robot así lo llaman, no es como un spoiler porque salen los trailers y el póster, personalmente, o sea desperdiciaron al actor y al personaje, sí me gustó de que por momentos fuera como que este robot en el que no quiere matar a nadie, pero sí se siente un poquito, no sé, o sea como que dentro de los personajes de Bill & Ted que son carismáticos, que son ochenteros y todo eso, este personaje se sintió algo fuera de lugar, y tengo que decir que dentro de fuera de lugar es los efectos y el maquillaje, hay momentos que el maquillaje se mira muy bien con las diferentes versiones de Bill & Ted, pero tengo que decir que la mayoría del maquillaje o ropa que no son los humanos, no la pude comprar porque se miran falso, yo entiendo que la franquicia de Bill & Ted tampoco es experta en hacer los mejores efectos, en hacer las grandes cosas porque quieren tener las cosas de los ochentas bien, pero sí se siente por momentos que se mira falso en algunas escenas, en las pantallas verdes realmente se miran falso, sin más cuando están en la última parte de la película realmente se siente feo y falso, y se me hace como que un insulto porque mínimo lo pudieran haber hecho como que, ah, va a llegar a una escena que se mira mal, pero ok, y tengo que decir que a lo mejor para algunas personas el final se siente algo anticlimático, sí lo sentí por momentos pero sentí que el final adecuado, y tengo que decir que me hubiera gustado unos 5 minutos más para mínimo hacer como esta supuesta despedida, que es la franquicia de Bill & Ted y no mencioné que el nuevo grupo de músicos que tienen Bill & Ted y las hijas realmente son muy buenos, y me sorprendieron varias caras que realmente no esperaba porque nunca vi ningún trailer, señores y señores, Bill & Ted Face to Music es una placentera sorpresa de este año, yo pensaba lo peor de esta película, sí, decía, puede ser buena, puede ser entretenida, pero nunca pensé que iba a ser muy buena, tengo que decir que para mí le gana un poquito a la primera, por esto lo de la emotividad que le dan a los personajes, el desarrollo, que sí, es muy divertida la primera y todo, pero no hay un momento emotivo realmente, y es como que, ok, vamos a divertirnos, pero en esta película hay momentos emotivos a los personajes, que uno puede decir es fanservice, pero en sí lo manejan bien, es un fanservice que está bien manejado, y si esta va a ser la última aventura que vamos a ver de este dúo, señores, be excellent en la otra vida, tengo que darle a esta película un 8.0 de 10, realmente es una película muy entretenida y yo creo que la critiqué más como fan, pero ¿saben qué? así le escribieron los creadores, a mí me ganó, y ya saben que si vieron la película, y si les gustó esta review, like y comenten, si les gustó la película y la review, ya saben que si, suscribirse y activar la campanita para donde aparecen más videos, ¡Chao!